latinoamericanlife.com yo mi gente creo que bienvenido a tu canal favorito latinoamericanlife esta grabando? mi gente vamos a seguir, este es el capítulo número 3 de lo que es organización digital que estamos haciendo los primeros dos capítulos están en el canal hoy vamos a hablar del rol de compositor música, compositor letra pero antes de eso tienen que ver el capítulo anterior que fue sobre que es un split chip para que puedan entender entonces dentro del split chip es que van a poner el rol de compositor letra, compositor música compositor música es el productor musical donde se va a definir en el split lo que le toca a él porque es compositor música, el produjo esa canción ahí se pone el porciento de él compositor letra, el artista o las varias personas que colaboraron que participaron en esa obra y escribieron su parte así que en una hoja de reparto en un split ponen compositor letra, compositor música con los nombres ponen su hippie vamos a hacer un contenido de que es un split que es un hippie lo vamos a hacer en el capítulo 4 de que es un hippie bueno mi gente tú como productor que está viendo este video o como artista que está haciendo el estudio grabando una obra musical llegate a hacer un tema y en el estudio te contacte con alguien con uno o dos personas y tú estás fluyendo ahí el tema desde cero y un par de gente te da mi idea y tú aceptas esa idea normal y grabate el tema pero a la hora del tema salir y de hacer la distribución y lo reparto de por ciento tú tienes que estar claro de que ese pana que participó en esa obra le toca un por ciento ya sea un 5 o un 10 le toca algo ya que él no te lo reclama es otra cosa que él no sepa del negocio pero en el momento que el tema sale y explotó él te puede demandar y va a tener toda la razón y te va a ganar el papeleo porque él está en la obra y no se le ha pagado para eso para tú evitarte eso tú lo pones él te da un poquito de letra del tema tú bien le has dado eso recibiste esa escritura de él tú lo pones a firmar uno World for Hype ¿qué es un World for Hype? también tendría que hacer otro contenido para explicar esa parte pero lo pones a firmar un documento un World for Hype para que él te dé el derecho de que él no toca dinero en esa obra musical si así lo acuerdan a ustedes tú le das un dinero le pagas a este film World for Hype y él no lo tocó un por ciento por eso deben de saber los roles de cada quien compositor música compositor letra en lo explícito ponen hasta los directores de video dependiendo de las negociaciones que haya entienden un sinnúmero de cosas debe estar bien detallado hay un sinnúmero de explícitos porque hay informaciones por ahí si no comunicación con la persona que usted entienda que tienen en el conocimiento pero deben de saber los roles a la hora de salir una obra musical de aquí desde tuyo de cualquier otro estudio que vayan a grabar un tema no salgan sin un split no salgan sin un split firmado vinieron grabaron un tema donde donde Selwan grabaron el tema con Selwan Selwan le produjo un dembón un rap un trap firmenle esa hoja a Selwan usted le da acuerda lo que le toca usted y Selwan que es la artista con esa hoja usted dice Selwan Selwan ¿cuánto es lo tuyo? no hay algo específico ni establecido en la música es lo que ambas partes acuerdan son tanto tuyos vamos a Selwan firmó usted firmó y se lleve ese split para su casa normal y ya ahí está registrado del porciento de bien suyo Selwan en algún momento que el tema se pegue no puede saltar porque ya es establecido y está la firma de él dentro del split así que como usted es el dueño del tema o el dueño del tema ya se hace Selwan que él te hace una producción le invito a usted del máster del máster de él o suyo a la hora de distribución en los lugares correspondientes usted pone el porciento de él que le toca con el IP de Selwan y todo bien miente lo que estoy haciendo otro capítulo para que se muestran un poco del negocio y ya que invierten 15.000 o 10.000 pesos con un video musical grabando estudios los va a recuperar para que en algún momento no simplemente grabar el tema y su blog de estudiar es bueno que se organizen los nuevos desde el cero como nuevo talento ahora para cuando peguen un tema en algún momento ya sepan por dónde le entra dinero la tocada en la emisora la tocada en la televisión las emisoras online la transmisiones la reproducciones transmisiones la plataforma interactiva y la plataforma no interactiva también en los performance en un premio en un show en vivo hay un sinnúmero de lugares donde entra dinero ustedes deben de saber para que recorre temas así que nos vemos en el próximo capítulo de organización digital y esto fue Latinoamérica Live Latinoamerican Live punto com